Ay... Bueno, niggis... Hoy estoy jodido, tíos. Eso es una película muy jodida, ¿ya ves? Viene de... No... Johnny Love. ¿Qué era Love? Eso es la parte 2. La cosa quedó algo... Algo como así, ¿sabes? Yo saco el cuarenta y cinco y el medio huevo. Puñetazo en la mesa, nothing nuevo. Esa Johnny lanza cheringas like shurikens. Esto parece una novela de Charles Dickens. Como ves, leo libros, no solo esquelas. Ghetto knowledge. La Johnny se desespera, no sabe lo que le espera. El charro es casa nova. Mi casa es la ifavela. Ghetto bossa nova. Black Domingo te roba. Tu chat y marca camel toe y porta joroba. La yoda rapear puedo. Al cagar uso la fuerza. Y la Johnny con doble dosis. Cal de ambulancia. A popo y a toto fragancia. La merca era rancia cortada con cal viva. Apto para suicidas. Ese jodido camello, ¿quién sería? Johnny Love. Rest in peace, Connie. Want to the caco, two for the money. Johnny Love. Rest in peace, sugar. El cielo no es como dormir en un buga. Johnny Love. Rest in peace, pajarraca. No es modelo, pero está bien flaca. Johnny Love. Rest in peace, guayaba en el cielo. No hay cola como en la narcosala. No llego al hospital. Dolor pa' este gangsta duodenal y trona de lager. Camino al funeral. Me he tatuado una lágrima en el ojo. Con la cara cremada ha quedado como un pojo. Solo estoy yo. El cura dice que era un despojo. Me enfado. Pinto el césped de rojo. No tengo mesura. Algunos en la blanda. La mierda dura. Calme de black laxante. A la yonin de caja arrimo cebolleta. Eso que se lleva pa'l nicho. Crecí de la yema un día duro. Si me cruzo contigo te doy un curro. Calme cocla y burro. Johnny Love. Esa pesadilla vive en una caja without cheringuilla. ¿Qué hago yo con esta cocla y carmadillo? Cebolleteo en el metro a punta cuchillo. ¡Psycho George! ¡Ese es mi estilo! Johnny Love. Rest in peace, honey. One, two, the hack. Two, for the money. Johnny Love. Rest in peace, sugar. El cielo no es como dormir en un buga. Johnny Love. Rest in peace, pajarraca. No es modelo, pero está bien flaca. Johnny Love. Rest in peace, guayaba en el cielo. No hay cola como en la narcosala. Mancuso, ayer vendí dos gramos de cal. Era una yoni. Venía de tu parte. Olía fatal. Eso no me corta. Nightmare for a ojal. Menudas risas. Bukakes. Cumba. Canal. De que la conocías. Ese viaje fijo le sienta como un tiro. La hijairica lipo. Fijo que huele a depósito. Tenía el pelo como la del grito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo. ¿Qué hablas, Meji? Esto se llama venganza. Tu brokmaja. Johnny era mi piba. Vivía conmigo en un ladaniva. Cenamos cada día de los restos de la basura de la pizzería. Ella le iba al peperoni. Johnny Love. Love Johnny. Te meteré una plomada por ello. Dezcamello. De esta te acuerdas, nigga. Te juro que vas a cagar por la barriga. No lo sabía, hermano. Si lo sé, la mato. Portaba venéreas. No tenía nariz. La inmista potato. Quería un plata. Saqué la chata. Le di un culatas. Y se amorró al pilón. Es pesadilla. Mataste a Miguel Frien. Era una Johnny. La conocí en un todo a cien. Ahora pagarás por su cadaverada. Juro que te mataré. Prepárate la mortaja, nigga. Johnny Love. Rest in peace, Connie. Want to the caco. Two for the money. Johnny Love. Rest in peace, sugar. El cielo no es como dormir en un buga. Johnny Love. Rest in peace, pajarraca. No es modelo, pero está bien flaca. Johnny Love. Rest in peace, guayaba en el cielo. No hay cola como en la narcosala. Yeah. Esto parece una novela, pero es la realidad, ¿sabes? Yo tenía mis motivos para matar a México. Mató a mi Johnny. A mi fucking Johnny, nigga. Yo la quería, ¿sabes? Olía a puta mierda, pero la quería, ¿sabes? Ahora tengo que ir al cementerio a zumbarme la llave. Cough. Cough. letra. lly Síltil. Heiựa En steps Baby labour Leorainders dein